Bueno, yo pienso que Europa nunca ha querido exportar sus modelos, cada hemisferio y cada región y cada continente, pues es libre de crear sus propios sistemas de integración, ¿verdad? El hecho de que nosotros ahora estemos en un desacuerdo político interno y con una crisis económica y financiera no quiere decir que nuestro proceso de integración se haya invalidado, lo que sí que necesita es de ser mejorado desde el punto de vista de la convergencia a los criterios políticos de los líderes y, en segundo lugar, pues que combinemos una serie de políticas no solamente de austeridad sino también de estímulos, como hizo también el presidente Obama cuando llegó al poder y en que introdujo dos paquetes de estímulo y fueron muy satisfactorios. Pues no creo que porque el hecho de que ahora estemos teniendo una crisis importante en Europa, pues deja de ser igualmente válido en nuestro proceso y nuestra experiencia y nuestra construcción, porque somos actores esenciales de la paz, de la seguridad internacional, segundo lugar de la cooperación internacional, porque somos el principal donante en el mundo y luego tenemos una influencia muy importante en los asuntos económicos porque Europa, a pesar del problema que tenemos, seguimos siendo con Estados Unidos las dos principales economías mundiales. Bueno, nuestra relación con Brasil es fantástica, es decir, somos el principal inversor en Brasil, es España, no es Estados Unidos, no es China. El principal inversor en Estados Unidos, en Brasil es España. Tenemos Europa también un stock de inversiones de unos 180 billones de euros, que es el más importante en América Latina. Qué duda cabe que España, bueno, pues hasta hace unos 10 años pues éramos aproximadamente la octava potencia industrial, ¿verdad? Ahora estamos aproximadamente la decimocuarta. Brasil ha crecido muchísimo en los últimos años y ocupa la octava, la novena potencia industrial en el mundo. Bueno, es una forma de reconocer que es un país que está en una senda de crecimiento sostenible, en primer lugar. En segundo lugar, que las políticas públicas que se han introducido por parte del presidente Carlos Lula y la presidenta Rousseff están en la buena vía. Y tercer lugar, que no tenemos que ser celosos de que si ahora hemos bajado, al revés, todo lo contrario, pues optimizar y aprovechar esa cooperación bilateral con Brasil y así como nosotros hemos estado más presentes con las inversiones, ¿por qué no los brasileños podrían venir a España y intensificar sus inversiones ahora que están en un momento feliz y en un momento bonito de su economía brasileña? No, yo creo que no, pero sí que es un país que se está acercando a nuestros niveles de comercio con América Latina y bueno, pues tenemos que ser conscientes de que nuestro peso en América Latina es fuerte, tanto a nivel político como a nivel económico y comercial, porque somos el principal inversor en la región en América Latina y somos el segundo socio comercial después de Estados Unidos. Pero no debemos de tener una mentalidad relajada, sino al revés, todo lo contrario, es decir, analizar en profundidad estos fenómenos de acercamiento de China a la región y lógicamente en un momento en que Europa y España estamos con una atonía en la actividad económica, pues reforzar nuestros esfuerzos de posicionarnos mejor. Por eso yo creo que es muy importante que concluyamos el acuerdo con Mercosur y que mejoremos también nuestro relacionamiento con los países que de momento no están aislados, como es el caso Bolivia, como es el caso de Ecuador, en que son países que también tenemos que concluir los ángulos importantes.